y todos los que nosotros realizamos con las gestiones y algunos videos que se han relacionado sobre algunas reuniones aquí los videos más populares, los que más envían y aquí tenemos nosotros aproximadamente nosotros tenemos una cantidad de casi 750 videos dentro de esta página si hay mucho material para que ustedes puedan visitarlo entonces por ejemplo ustedes quieren ver lo del Corpus Christi por ejemplo aquí tenemos varios videos todas duran entre un minuto máximo a veces dura hasta 4 o 5 minutos pero normalmente nosotros hacemos videos en un minuto es mucho pero esta es la parte la parte de Youtube la que nosotros manejamos que sirve para esto para que ustedes puedan entretenerse un rato y viendo como pasumbre realmente es y lo que les decía la gente normalmente lo utiliza para cosas de entretenimiento para escuchar su música o para bajar videos o para ver algún tipo de cosas relacionadas al entretenimiento pero entiendan también que Youtube también trabaja como una parte educativa hay un video que normalmente yo mencionaba la vez pasada que es muy chistoso pero son cosas caseras que uno puede hacer por ejemplo yo creo que todas las mujeres aquí pueden peinarse y pueden hacer algún tipo de peinado por ahí pero por ejemplo cuando las niñas van creciendo y les cuesta un poquito peinarse que es lo que nosotros hacemos a veces en Youtube ustedes pueden encontrar por ejemplo como peinadas hay un montón de videos explicados en cualquier idioma que ustedes gusten para ser peinados con el pelo cardado es necesario tener a la mano una peinilla de dientes estrechitos o un cepillo yo lo hago de las dos formas esta vez lo voy a hacer con esta peinilla es necesario también tener a la mano una laca o un fijador y acoger esta parte cardar el cabello es enredarlo darle volumen con enreditos que se quitan muy fácil esto es cardar el cabello entonces esta sería la primera son manuales visuales de verdad claro que no vamos a ver todo para que ustedes se van aplicando y ya nos parecitos ya mantemos horas de vídeo entonces son cositas que ustedes